Solo les vengo a decir que acabamos de llegar Medio viaje fue suyo, medio viaje pasado La ontario atravesamos y la riega muy suelente Pero que tal, ya llegamos, nunca ven, está presente Ya se escuchan los acordes de música sin igual De una feria de colores en la camino regional Que lucen bellas mujeres de melancón tropical Con un porte señorial hacen su entrada de un palco Doscientos primores mil, los bordados del jupil Y ya se inicia la danza que causa alegría A todo, baila donde ella la danza con una pilla en el ojo De las trenzas que coloran, fusileña, niña mía Notimos que te adornan, todo color y alegría Que tus vidas manos portan Hermosura angelical, la de Calama de Día La de Valle Nacional, trostro que son de mostía Flor que adornan, tabacal De rojo que hermoso acuento, hay morena de un plan Y pajarillos y flores, en su día que va luciendo La muchacha de esta trama Soy andamé, primorosa Mujer de pasiones bellas Cubre de matuero de diosa Flores que forman estrellas Blanca túrica de seda Cadorna de mariposas Cabellera que se enreda En miles, flores y rosas Tuxta me gana preciosa Baila con más muretas Baila la mamita mi niña Que las notas ya les suenan Baila, baila ¡Romón, sangría! Baila la mamita mi niña ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!